para toda la bandota que hoy ya se está conectando y está mandando sus saludos y bueno, vámonos, vámonos con otro tema, otro tema que nos enviara el señor Jorge Tosky ya somos exclusivos ahí del grupo Los Chupetones a ver cuándo nos hace la cumbia del Palominos o no sé a ver, por ahí se la encargo Don Jorge así que vamos a bailar esto que nos dice y suena así ¡Vamos a bailar! Ahí está el saludo para El Chucho y El Mundo de parte de Cometas ya presento hoy, vaya el saludo para Yanny Yanny ¡Voy nada más que saber! ¡Vamos a bailar! Esto es la música de Cholilita la Bella, sí señor vaya el saludo para mi compadre Danny Ray Trilox Toy, ya presentes hoy Bueno, un saludo para Frecuencia Antera TV Radio hoy apoyando a Plataforma Saldidora y Sonido Palomino Estéreo Digital ¡Escuchas qué sabor! ¡Vamos a bailar! ¡Suave, suave, 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 suave! ¡Vamos, suave, suave! ¡Vamos, suave, 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 suave! ¡Escucha cómo dicen! Ahí está la música de los chupetones los más sabrosones y el Palomino también vea el saludo para la señora de los Reyes ahí está el saludo para Pablo Palomino que ya está presente hoy y como dice vamos a bailar ahí está para Emiliano Lobato hasta Penso y hasta Camastecán Puebla sí señor vamos a bailar este es el estilo y el sabor del sonido Palomino el sistema digital y suena y como dice vamos a bailar dice oye el sonido Palomino puedes poner la canción devuelve ahorita la buscamos creo que sí y con mucho gusto si la traemos ya saben ahí está el saludo para Yadiyadiyadiyan y como dice y como dice que es el saludo y yo solo y pa' mi serranito ya me ha dado en mi terreno pa' papri conmigo pa' si todo yo solo un baño vamos a bailar y como dice y como dice suave 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 ahí está la música de Don Jorge Plosky y los chumpetones sí señor desde Cholulita la Bella hoy en la plataforma se libera con sonido Palomino de Estadio Digital escucha como dice sonidos de hielo Eli Mix y su nena vamos su nena escucha esa guitarrita que llene esa guitarrita de Don Jorge Plosky y se va